Busca Escubo en el App Store y pulsa Instalar. La aplicación es gratuita, aparecerá automáticamente en el escritorio de tu iPhone. Nada más iniciar la aplicación, tendrás acceso a tres de las pestañas del menú de la app, Popular, Captura y 3D Roll. Conecta Escubo Cam al puerto de tu iPhone y entra en Captura para sacar fotos 3D pulsando solo un botón. Solo debes mantener el dispositivo en horizontal y situarte a dos metros de distancia de lo que deseas fotografiar. También se pueden sacar fotos 3D de objetos inmóviles sin la cámara conectada. Basta con pulsar el botón de captura y girar el iPhone 90 grados. Al terminar, la aplicación nos informa sobre la calidad del 3D conseguido. En el carrete 3D o 3D Roll se guardan las fotografías y vídeos 3D que ha sacado con Escubo o importado desde el carrete del iPhone. En Popular se publican los contenidos más vistos y mejor valorados de la red social Escubo. Para encontrar más contenidos o personalizar la lista de usuarios seguidos, es necesario registrarse en la red social. Es posible registrarse con una cuenta de Facebook, de Twitter o una dirección de email. Al registrarse con Twitter, la aplicación asigna un nombre y un nick de usuario. Todos estos datos pueden cambiarse más tarde a través del menú de configuración del perfil. En Home se actualizan los contenidos publicados por los usuarios a los que sigues. Si aún no sigues a nadie, la aplicación te sugerirá algunos contactos. Todas las publicaciones de Home y de Popular se pueden comentar o marcar como favoritas. También están habilitadas las menciones a otros usuarios y el uso de hashtags. En Profile aparecen las fotos y vídeos publicados por uno mismo en la red social. Solo tienes que ir al carrete 3D y elegir qué elementos deseas subir a la red. La app permite además editarlas con distintos filtros de color. Elige un título. Puedes incluir menciones a otros usuarios y hashtags. También puedes compartir tu publicación en Twitter. Cualquiera de las fotos publicadas se puede usar además como foto de perfil. El perfil cuenta con una página de notificaciones. En ella se informa al usuario cuando otros comentan o le mencionan en alguna publicación. Todos los contenidos de la aplicación se pueden mandar instantáneamente a una Smart TV gracias a la tecnología de LNA. Solo es necesario que la televisión esté conectada a la misma red Wi-Fi que el móvil. Seleccionamos el elemento que queremos ver desde la aplicación. Pulsamos el icono de LNA y seleccionamos nuestra televisión en la lista de dispositivos. El contenido aparecerá instantáneamente y sin necesidad de cables en la pantalla del televisor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!